¡Infectado! ¡Sobrevivir a toda costa! ¡Infectado! ¡Fuego al fuego amigo, joder! ¡Infectado! ¡Deja de dispararme! ¡Infectado! ¡Presente! ¡Presente! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No puede! ¡Están aquí! Enemigo en la cafetería 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 Enemigo en el garaje Enemigo en las tiendas Enemigo en la cafetería Enemigo en la cafetería Enemigo en la cafetería Enemigo en la cafetería Enemigo en la cafetería